Ay, vamos a entonar una canción, pa' que cantemos, vamos a festejar con emoción su cumpleaños, vamos a decirle con amor, que la felicitamos, que se quiera cumpliendo mucho más, que la nena tiene que cuidar, que mis partes en la vida les faltarán. ¡Eso! Aprendí, este es, sol, la y si. Dale pues. ¡Bate, bate! ¡Bate, bate! ¿A dónde estabas cariñito mío? ¿Por qué razón? ¡Ay, bienvenido! ¡Todos con las manos arriba! ¡Dios los bendiga! ¡Ay, cómo te atreves a salir con otro! ¿Por qué razón me tienes que engañar? Si yo te di lo más lindo y precioso, que a una mujer se le puede entregar. Cuando más te adoraba, cuando más te quería.